...y cuadros, le puede pegar, entrego por Tento, está por aquí el disparo... ...le pegaba a Taborga, atento que el fondo, Galindo... ...cuadros, le puede pegar, cuadros, sujeta en el fondo por su mente, Galindo... ...ahí está, acción por su banda... ...ya dio indicaciones, entiendo Vita Jimena, ¿verdad? ...así es, es para Leonardo... ...con demasiada insistencia a Esterilla, que en los primeros minutos programaba bastante... ...le pega de afuera, el desvío, y va a buscarla Galindo, sí señor, sobre 70 minutos... ...de lo que intentaba el mantel tarijeño... ...Guilherme Nixon Rocha... ...gracias... ...perfecto, ya le pertenece a Galindo... ...ahí está, por supuesto, tratando, buscando, de darle vuelta a este resultado... ...perfecto, ya le bzw.